Un día me estaba tomando adentro de una cancina, todo llegó a aquella rama de blanco y muy delgadita, le dije venga conmigo a tomarse una comida. Un día me pregunté qué tocaba, me regresa o vino del fuerte, me contestó lo que sea, al fin que yo fuera fuerte y no quieras vacilarme, no me aseguro de confiarme, me dije ya en esto que eres, nada me importa la vida, por causa de las mujeres quiero darme la bebida, acompáñame esta noche. Y luego te llevas mi vida. ¿Y dónde están los gritos que no los oyen los juzguen? Al ver lo triste que estaba grito, yo me arrepiento, voy a venir con tu vida para que sigan viviendo, los que sufren por amores deben de seguir viviendo. Le dije, no seas ingrata, yo siempre pido en amigos, si es que no quieres matarme, yo quiero ser tu marido. O por lo menos servirte, como tu más fiel amigo. El hijo que eres querida, para mí el amor no existe, la muerte no tiene amigos, si tiene fiel la mentira, aquí te quedas solito. Que te castigue la vida. Muchas gracias.